Nunca había yo encontrado a un tipo tan audaz como este que les voy a platicar. Hizo un experimento, se subió a un globo y ya que estaba hasta allá arriba, se aventó, se quitó la camisa para sentir el frío y se aventó. ¿Y lo está platicando? Sí. ¡Ey! Eso es lo increíble. Pues sí, porque quiere decir que se salvó, usó un truco, pero así se aventó. ¿Sin paracaídas? Sin paracaídas, sin ningún elemento para amortiguar su velocidad de caída libre. ¿Es una ladera nevada o qué es? No, ahí les va el truco que usó. Claro que eso no le quita ni un ápice de su valor. Este deportista es finlandés y puso a prueba sus niveles de adrenalina al tirarse sin protección desde un globo sin paracaídas. El truco consiste en que se lanzó, repito, primero sin camisa para sentir el tremendo frío que hace a cuatro mil metros de altura. Pero se hizo acompañar de dos amigos que sí llevaban paracaídas y que en todo momento estuvieron controlando el descenso en total cuarenta segundos. El reto aparece ya en las redes sociales. ¡Exitoso! De todas maneras, valientísimos. Atletas sin paracaídas, esperando que tus dos amigos no fallen. La sincronización. Sí, porque la caída no es perfectamente recta, tiene una variación considerable. ¿Y tienes que aprender? Sí, si vas cayendo no vas a caer en el mismo punto de donde partiste. Pero los paracaídas se pueden manejar. Sí, dirigir. Además hay que recordar que un cuerpo humano, como han explicado, con los brazos abiertos y las piernas flexionadas hacia atrás abiertas también, reduce la velocidad. Hace resistencia. Y a veces se ponen tal cual en picada, como las aves, porque ha habido casos que se desmayan o no abre el paracaídas y saben dirigirse, no sé cómo le hagan, pero saben moverse en el aire, aumentar la velocidad, bajarla, irse a la derecha, a la izquierda, para evitar resistencia o hacer resistencia. Pero sí es muy importante saber mover, o sea, controlar tu cuerpo en caída libre. Porque yo me acuerdo la primera vez que me aventé en paracaídas, haz de cuenta que era Tony y Douglas del túnel del tiempo, dando vueltas. Y lo que tienes que hacer, porque no puedes abrir el paracaídas así, entonces tienes que de repente ya caer, como decía Héctor, o sea, con los brazos extendidos, las piernas flexionadas, y entonces ya vas cayendo bien. Pero si no lo sabes hacer, es un drama ahí de, no un drama, sino la tensión de cómo le haces, ya hasta que agarras la posición. Pero sí, estos ya son profesionales, que bajan como proyectiles, que pueden dirigir. Rebasarlos, es necesario. Es que no pasa de una velocidad máxima, por más que quieras. Por más que quieras, un cuerpo en caída libre no pasa de una velocidad máxima. Lo dijeron en la torre de Pisa. Es un mensaje. Cuando hizo el experimento el sabio aquel, y cuando nos preguntaban, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de algodón? Pues, volvió a ocurrir, pero ahora al revés. Casi siempre es él, en la pareja, que la mata a ella, y luego se suicida arrepentido de su acción. Pero aquí fue al revés, una sevillana de 63 años le propinó puñaladas y un martillazo en la cabeza para estar segura. Estaba enojadita. La policía, allá en Sevilla, investiga la muerte de este hombre de 71 años. Fíjate, las edades. Porque está bien que en un arrebato de pasión, y que la infidelidad, y que el hotel, ¿o no? Pero ya a estas alturas, 63 años, ella y el 71, su cuerpo de él apareció sin vida en su domicilio. Supuestamente había sido asesinado por la mujer. Algunos vecinos dijeron que era muy nerviosa, como con problemas psiquiátricos. Y después, ella se ahorcó en el interior de la misma vivienda. Pero no había ninguna denuncia en los archivos por maltrato o violencia. Fue una de las hijas del matrimonio quien alertó a la policía, descubriendo lo ocurrido cuando se acercó hasta el domicilio de sus papás. Quedó en estado de shock. El cuerpo del hombre, sentado en un sofá, presentaba heridas de arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza, que, dedujeron, había sido causado con un martillo. La mujer también mató a la mascota, el perro. Ya esto era fiebre suicida y criminal, ¿no? Las moscas de la pared. La pareja vivía sola. ¿Cómo que las moscas? No quería testigos. Pero con martillo. También. La pareja vivía sola en la vivienda, en la Macarena, es un barrio clásico, tradicional, donde está la Virgen y se hacen los eventos religiosos de Semana Santa, muy solemnes. La que se le reza en la noche, cuando uno se acuesta. Ah, ¿cómo dice la canción? De noche cuando me acuesto, le rezo a la Virgen de la Macarena. Y ahí, solito en mi cuarto, a mi Virgencita, le cuento mis penas. A ver, pues, oigamos, porque esta versión que oímos ahorita, se me hizo muy lánguida. De facto, las sevillanas son alegres. No, pero esa no es alegre. Por sevillanas. Por sevillanas. Muchas gracias. Pero esa no es alegre. No importa, pero tienen algo. ADN. Volvió a rescatar a un preso. Un mexicano que estuvo 16 años en la cárcel, siendo inocente. Fue exonerado por un juez. Solo movió la cabeza y estalló en llanto. Tiene ahora 46 años. Fue encontrado culpable de haber violado a tres mujeres que lo identificaron como el agresor. En los ángeles. En los ángeles. El juicio fue en 1998. Pero hay un programa legal que encontró y localizó fallas en el proceso. Por lo que solicitaron con esos documentos que se realizaran nuevas pruebas de ADN. Y después de 16 años en la cárcel, lo absolvieron. Y yo creo que va a haber una recompensa. ¿Cómo le llaman aquí? Aquí le llaman a usted, perdone. No, lo que les están dando ahora a las víctimas de una cosa. Compensación, una indemnización. Una indemnización, una reparación del daño. Este cartero sí, cobraba invariablemente. Se presentaba y se retiraba a la hora oportuna allá en Valencia, España. Nada más que tenía en su casa, desde el año 2004 hasta finales de 2014, tres mil doscientas cartas guardadas. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Guardadas! ¡Qué tiempo! ¡Tenido tiempo! Cuarenta y dos años de edad. Estaba trabajando como cartero en la oficina de correos, pero se apropió en los últimos diez años de tres mil doscientas cartas que no llegaron a su destino. Los agentes pudieron identificar al individuo recuperando esa cantidad sorprendente. Había de todo, certificados, notas, notificaciones judiciales, permisos de circulación, talonarios de recetas, correspondencia de sanidad, trabajo, y hasta románticos, revistas de publicidad, diversa índole en esa comunicación. Pero es increíble, ahí te das cuenta de que realmente el correo va a la baja. Fueron diez años y son solamente tres mil doscientas cuarenta, quiere decir que son trescientas veinte cartas por año. Una por día. O sea, un poquito más de una por día. Menos. 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 Supongo que de vez en cuando se repartía algunas, ¿no? Sí, ya cuando se cansaba de ser. Exacto, se quedaba con un par. Sí, pero hay notificaciones ahí que no tiene perdón. Claro, los estados de cuenta, toda esa papelería que te llega. Sí, citatorios, cosas a fuerzas.